Primer invitado aquí en el living, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pablo Galera. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Un placer enorme que estés aquí con nosotros. Pablo es una de las voces más bonitas que tenemos en esta gran familia que somos Grupo América. Vos que escuchás en Radio Niwil, que escuchás en FM Montecriste, también en muchísimas publicidades. Es uno de tus fuertes, ¿no? Así es, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Hacía tiempo que no entraba a un estudio de televisión, hace unos cuantos años. Así que, muy lindo, la verdad, estoy muy contento. Está bueno, sí. Y, bueno, la verdad que, bueno, lo anunciás vos, Clarita, con mucho trabajo, haciendo los labores matinales en Radio Niwil. Desde las 7 de la mañana estamos ahí. Arrancás tempranito. Tempranito, sí, a las 6, arriba, desayunamos algo antes de venir aquí. Y, bueno, a partir de las 7, 7 y media, ya empiezan los boletines en Radio Niwil. Así que vamos... Ah, es la voz del informe Niwil. Yo estuve un año trabajando con él, fue mi... ¿qué fuiste? Mi profesor, por decirlo así. ¿Ah, sí? Tu compañero. Mi compañero. Tu compañero, el guía, digamos. Claro, lo ayudaba a hacer los boletines y es muy interesante que le cuentes a los que están del otro lado cómo hacen eso, cómo redactan, escriben de toque y van y lo dicen con Pablo. Eso está re bueno. Tiene la última y en todo. Exacto. Sí, es un desafío muy importante porque vamos detrás del último dato, de la primicia, de la noticia. Y se actualiza cada media hora. Eso es lo más desafiante, ¿no? Cada media hora. Exactamente. A partir de las 7 y media, a las 7 comienza la programación Primeras Voces. Antes Informe Niwil de 6 a 7 y a las 7, Primeras Voces con Andrés Gabriel y todo el equipo. Y a las 7 y media viene el boletín fuerte, como el de la primera mañana. Claro. Está todo el mundo escuchando en el auto en ese momento cuál es la información del día. Tal cual. Mucha gente se mueve a esa hora, lleva a los chicos al colegio, está dirigiéndose al trabajo. Entonces, a las 7 y media se hace un resumen, una síntesis informativa de los títulos más importantes, de la agenda de noticias para la jornada, por ejemplo, de hoy y lo más relevante que dejó la noche anterior. Entonces, se hace un compacto. Están con la noticia, pero minuto a minuto. Minuto a minuto. Porque Radio Niwil es la fuente de información de la mayoría de los mendocinos. Sin duda es una de las radios más escuchadas en Mendoza y vos tenés que estar ahí detrás de cada detalle para poder acercarle a los mendocinos la última. La última noticia. Lo que tienen que saber. Exacto. Y aparte, muchos programas de televisión van a la noche. Por ende, siempre hay fuentes, hay declaraciones muy picantes que tienen mucha relevancia al minuto siguiente de que se emitió ese programa o bien a la mañana. ¿Te desconectás en algún momento de la información cuando estás en tu casa o estás como todo el tiempo pendiente? No se me puede perder una porque al ser el boletín oficial y dar todo el tiempo la noticia, ¿cómo manejás eso en tu vida cotidiana? Es complicado. Yo no me desconecto casi nunca por mi profesión, porque estoy constantemente buscando información y estando al tanto de lo que tiene que ver con Mendoza, la Argentina, el mundo. Entonces es difícil. Cuando llego a mi casa a la siesta, almuerzo con mi pequeña, que la voy a buscar al jardincito. ¿Cómo se llama? Sara. Ay, bonita. Sarita, divina. La verdad que nos tiene locos a mí y a mi esposa. A mi esposa le mando un beso grande, que me dijo que me iba a ver, así que le mando un beso grande a mi señora y a mi pequeña, bueno, también a mi familia. Y bueno, cuando llego a mi casa, almuerzo con Sarita. Mi señora está trabajando esa hora, así que ahí llego. Mientras almorzamos, pongo ni huil de fondo porque comienza el programa de la tarde. Entonces siempre estoy escuchando las noticias. Y a la tarde comienzo en Montecristo, un programa de 19 a 21, donde se hace el resumen de las noticias y además Montecristo es más musical. Entonces se hace como un mix. Más relajado. Exacto, es un poquito más relajado, donde se comparten datos en cuanto a efemérides, noticias de música y noticias de la actualidad. Porque vos tenés ese equilibrio entre lo que es el periodismo, netamente hablando, no la información, pero también del otro lado lo que es la música. También en Club New Will tenés ese programa que es similar, con información de rock, de bandas, con clásicos. Exactamente, a la siesta, bueno, termino de decirlo de New Will, que es cada media hora boletines, después a las 12 y media, una, se terminan de hacer las noticias. Y ahí a las 14.30, luego de mediodía, el espacio que conduce Karina Escandura y Carlos Hernández, comienza Club New Will, que sería el espacio musical de New Will. Más descontractado. Es necesario también, o sea, uno ya sabe que Radio New Will es de noticias, pero me parece que es necesario. Tanta info, ¿no? Claro, con equilibrio. Seguramente, Pablo, mucha gente viéndote del otro lado, llamándole la atención conocerte, porque la verdad que tu voz es tan icónica para los mendocinos, que te escuchamos más allá de la radio, en cualquier publicidad, no vamos a decir nombre, pero ¿te tocó alguna publicidad así fuerte que tuviste que rechazar porque no te gustaba? O algo con la política, ahora con el tema de la política, cosas así. Y hubo una vez que querían que grabara algo que yo no me identificaba. Claro. Entonces, y aparte no estaba claro a dónde iba a salir, esto me pasó hace años, y no pasa frecuentemente, la verdad que no me pasa frecuentemente, pero una vez tuve que decir que no, sí me ha pasado con más frecuencia que me convoquen a grabar algún comercial del rubro que yo ya había identificado. Por ejemplo, por ejemplo, una universidad. ¿Para no ser desleal con el otro? Claro, porque si no iba a ser la voz de la universidad tal y la voz de la otra universidad, entonces le digo, mirá, yo ya grabé para tal casa de estudios, no corresponde, le pasa el número de otro colega. ¿Y hace ya cuántos años estás particularmente aquí en Grupo América? En Grupo América van a ser 12 años. En marzo cumplo 12 años y empecé en el 2003 como pasante a través de la universidad, de la Universidad Massa. Mando también saludos a los colegas, a los profesores. Porque sos locutor y licenciado en comunicación. Soy licenciado en comunicación, locutor y la verdad que empecé en el 2003 como pasante en prensa del canal. Me acuerdo que grababa las noticias que iban a salir en el noticiero, la presentación. Claro, el resumen internacional. Tal cual, todo lo internacional, lo local, lo nacional. Y luego me vinculé a Montecristo con dos microprogramas de música en el 2005. Y bueno, eso se hacía a través de una productora. Y después con los años, eso siguió, siguió, siguió. Y después en el 2010 ingresé a Montecristo y hasta el día de hoy esos microprogramas siguen al aire. Sí, cuando llevan muchísimo. Sí, ¿eh? Sí, más de 15 años. Sí, son dos espacios de música de rock and pop y otro de música electrónica. Y en el 2010 ya empecé a hacer un programa que estaba a la tarde, de 5 a 9, y ahora estoy de 7 a 9, de 19 a 21. ¿Y en la tele? ¿Estuviste alguna vez? ¿Hiciste tele? En otra provincia, sí. En RTN, que se llama Radio y Televisión del Neuquén. Ahí hacía un programa muy similar al que tenemos aquí en Canal 7, que es Hola Mendoza. Pero en Neuquén, en otro canal, que era el Canal 7, pero de Neuquén. Ahí era el locutor en off, acá como mi colega Walter López. Le mando saludos a Walter, también conocido desde hace mucho tiempo. Y además de ser el locutor, daba el pronóstico del tiempo y cuando terminaba el programa íbamos a hacer notas al exterior, o sea, afuera, a la calle. ¿Y trabajaría nuevamente en tele? ¿Te gustaría? Sí, sí, la verdad que sí. Tengo mucho más experiencia en radio. Ahí en RTN, en Neuquén, fueron dos años nada más. Y bueno, por distintas circunstancias siempre estuve más relacionado a la radio. Aparte tu voz, digo, qué honor que debes ser tener una voz tan reconocida por la gente como la que tiene Walter. Muchas gracias. Bueno, Pablo, Clara también, todos los que trabajan en la radio. Pablo Pérez Delgado, o sea, voces icónicas que tenemos acá en el multimedia. Que más allá de todo, lo reconocen todos los mendocinos. Te pasa estar con él y no sé, ahora con el tema del barbijo, estar en algún lugar y hablar, no sé, sacar algo. Esa voz la conozco. Esa voz, ¿de dónde me viene esta voz? Y aparte lo lindo que tiene la radio, no sé, misterio de quién está detrás de los micrófonos. Sí, sí, la verdad que es muy lindo y uno no se da cuenta, los que trabajamos en los medios. Particularmente, bueno, también en la radio que tiene esa magia de no conocer a quién está hablando. Y muchas veces me ha pasado, vos sos de tal radio, tu voz me suena. Y bueno, y ahí les cuento y dicen, sí, sí, te escucho siempre. Y eso es muy gratificante para el comunicador, locutor, periodista, porque muchas veces uno está en un estudio o en una burbuja, por así decirlo. Y esa magia que tiene la radio, bueno, está lindo cuando, está bueno cuando te lo reconocen. Y la cantidad de mensajes que llegan a Niwil también, gente que los sigue las 24 horas al día desde hace años. Hace muchísimo tiempo y además llegan muchos mensajes de los oyentes que van aportando datos. Claro, son los ojos en la calle, ¿no? Sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Y está bueno porque, bueno, Niwil es muy masiva, muy, muy masiva. Sí. Constantemente están ingresando mensajes. Si hubo un accidente, si se rompió el caño, si hay un pozo, informando de tal o cual cosa. O al revés, le preguntan a ustedes y ustedes de toque contestan. Lo cual. Lo que necesitan saber, claro. Eso suma la tecnología y la gente a través de las redes. Y muchas veces los oyentes prenden la radio para enterarse de las cosas. Claro, por ejemplo, algún corte, un accidente. Si está cerrada tal calle, podemos circular por acá. Lo cual. Están ahí. Y ahora con el tema de la pandemia, tema ineludible, inevitable, que mucha gente se saca las dudas. Si le toca el turno, si tiene que presentarse espontáneamente a vacunarse. Entonces, qué pasa con los que tienen comorbilidades, etcétera, etcétera. Nosotros también somos como... Es la primera fuente de información de la radio. Claro, manejamos mucha información y entonces vamos ayudando a la gente. Que bueno, eso tiene Niwil, ¿no? Que es como un servicio a la comunidad y está buenísimo poder ser útil para los amigos, los oyentes de la radio que siempre tienen dudas. Por lo general, siempre nosotros estamos ahí con el último dato. Tienen sus buenas fuentes como todo buen periodista donde van y la acuden. Sí, y vamos chequeando siempre, chequeamos varias informaciones o bien los mobileros de Niwil, que hay que escribiendo las imágenes, que van a la fuente. Claro. A hecho, in situ exactamente y bueno, y ahí recopilamos y bueno, y esa es parte de la labor, ¿no? Volviendo a Niwil, vamos redactando cada media hora todos los boletines, todo lo que pasa, vamos chequeando no solo Niwil, sino todos los medios, los medios locales, los nacionales, los internacionales. Y hay veces que estamos... O sea, que se te pasó el boletín de las... ya, te quedan 10 minutos. No, es correcto. Está Pablito Gerardi, que le mando un abrazo grande. Replazándolo ahí. Gran compañero que está ahí, ya le avisé que tenía que hacer él el boletín de las 12, así que bueno, a modo de síntesis, es un trabajo muy lindo. Muy apasionante. Muy apasionante, que implica mucha atención y también información y estudio, ¿no? Porque uno tiene que estar corroborando siempre los datos, comparando qué dice un medio, qué dice el otro, cómo lo vamos a decir, que Daniela, bueno, estuvo un año. Eso iba a decir, me llama mucho la atención el poder de síntesis que tenían ustedes para dar la noticia. Porque, Dani, tenés que resumir de esto y dejarlo en dos renglones, literal. ¿Cómo hacés para resumirlo? Tienen una capacidad impresionante. De eso también, bueno, se trata la redacción para boletines. De Daniela se refiere a los boletines que hacemos en New Will. Y claro, tienen que ser, como ella dice, muchas veces uno recibe una gacetilla con un montón de datos y la tiene que resumir en 30 segundos. Claro, lo más preciso, lo más... Lo puntual y tal vez se pueda acompañar con un audio de hasta 30 segundos. Por ejemplo, ponemos al gobernador de Mendoza, al presidente, para que explique o ajorne lo que nosotros estamos titulando. Así que, la verdad que muy bien, muy contento. Y, bueno, invitamos a todos los televidentes que escuchen New Will también. Y a las tardes, Montecristo, desde las 19, también estoy ahí con música y también noticias. Me encanta, Pablo. Bueno, felicitarte por tu hermoso trabajo. Nos encanta poder tenerte acá con nosotros. Un placer. Y que sigan los éxitos a full Club New Will y FM Montecristo. Así lo van a poder escuchar todos los días. El aplauso, por favor. Claro, sí.